Yo te ve. Hola. Ahora sí, ¿nos escuchás? Sí, sí. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, por lo menos estamos acá. ¿Contento luego de haber cosechado tan lindos resultados en la primera fecha de Speedway? Sí, la verdad que estaba muy contento y todo el esfuerzo que hicimos dio buenos resultados. Bien. Tomás, ¿cuántos años tenés? Eh, 17. Estoy por cumplir los 18, falta poquito. Y el 19 de febrero los cumplo. Bien, bien. ¿Cuánto hace que estás formando parte de las motos? Y yo empecé, bueno, la primera carrera que tuve fue en el campeonato del COM. Sí. Esa fue mi primera carrera y ya hace un año venía preparando las motos y me inicié en la escuela de las motos. Bien. En el COM, ¿cómo te fue? Eh, no escuché bien la pregunta. En el campeonato de óvalo en motos, el COM. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Cuáles fueron tus mejores resultados? Sí, tuvimos también buenos resultados, quedé tercero, así que me fue muy bien. Tuve una falla en la moto, pero logramos terminar la carrera. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Y en el Speedway, ¿cuánto hace que venís participando? Eh, esta es la primera carrera que tuve. Es la primera vez que me iniciaba en las carreras. Bien. Felicitaciones. Sí, la verdad que gracias y estoy muy contento. Me alegro muchísimo por vos. ¿Quién te ayuda en la preparación de la moto? Y el preparador es Christian Kaila, que él quemaba una mano en todo, con los motores. Ajá. Bien. Así que... ¿De las dos motos? Claro, sí, sí. Bien. Qué buen preparador y yo creo que buen profesor para todos ustedes, ¿verdad? Y sí, la verdad que por lo menos nos está yendo bien y eso es lo bueno. Me alegro muchísimo por ustedes. Un equipo importante se ha formado, que es atendido por Christian Kaila. Está bueno eso también. Es... Sí, decime. Eh, no, que hemos tenido buena gente y por lo menos nos está yendo bien. Ajá. Sí, por supuesto, que es así. A la vista están los resultados. Claro. Bueno, bueno, ¿esperabas que se diera este triunfo en una de las categorías como lo es estándar y luego ser protagonista también en la libre preparación? ¿Esperabas esto en la primer fecha? Sí, en la estándar un poco sí, porque ya veníamos, ya había corrido la primera carrera en el COM, en el campeonato y también tuvimos un buen resultado y seguimos trabajando para... y nos fue bien en la estándar. Y en la libre era la primera vez que corro, así que más no puedo pedir. Estamos sumando experiencia. Pero no desentonaste para nada. Has sido protagonista estando entre los cinco primeros siempre. Más allá de que, fueron pocos los pilotos presentes en esta categoría, pero yo imagino que en las próximas fechas se van a ir sumando más. Eh, sí, la verdad que sí, había un poco... se ve que es más complicada esta categoría del tema de la plata y... Ajá. Y también de manejar también es complicado, ¿no? Es fácil. Sí, sí, es verdad. Coincido contigo totalmente. Hay mucho para seguir trabajando, ¿verdad? Para seguir mejorando. Claro, sí, sí, sí. Ahora estamos también, estamos trabajando en el motor para ver si podemos mejorar un poco más en la libre. Ajá. Bien. ¿Y sos de los que le ayuda al mecánico o de los que estás permanentemente cerca de la moto, limpiando, sacando brillo, buscando algún detallito, puliendo esos detalles para que vaya mejorando? Eh, sí, lo mejor. Es más, ahora estamos en el taller también y estamos tratando ahí de limpiar la moto y haciendo todo eso, sacando esos detalles. Qué bueno, qué bueno. Decime, ¿todo el grupo de compañeros, de colegas ahí trabaja de la misma forma y permanentemente están ayudando al preparador, Cristian Gaila? Eh, sí, la verdad que sí. Siempre venimos y le ayudamos porque no es fácil para él solo cargar con todo lo que tiene que hacer, así que siempre le ayudamos y le damos una mano en lo que podemos. Qué bueno. Me alegro muchísimo por ustedes. ¿Qué se va a seguir buscando? ¿Cuál es tu intención? Sí, mi intención sería, a ver, determinar el campeonato del estivo y a ver cómo, cómo nos va con todo el esfuerzo que hemos hecho, a ver si se puede buscar el primer puesto en el, al final del campeonato. Seguramente. ¿Dónde va a estar el secreto para vos? Eh, yo para mí hay que tener ganas y no aflojarle. La motivación. La motivación. ¿Qué te motiva a vos? Eh, motiva a acelerar a mí, a andar en moto, no sé, cada vez que me subo a la moto es algo que no se puede explicar. Contanos más detalles sobre vos, Tomás. ¿Estás estudiando o trabajás? Eh, no, estoy estudiando en la escuela Yacarini. Bien. Así que... ¿En qué año? Ahora estoy en sexto. ¿En sexto año? Sexto año en la escuela Yacarini. Ajá, perfecto. Eh, bien. Eh, ¿y qué te gustaría seguir estudiando una vez que, que cumplas, obviamente, con este objetivo de, de terminar los estudios hasta el momento, los que has elegido? Eh, la verdad es que no, no tengo, no sé, todavía no sé, me ha ocurrido qué puedo llegar a hacer de mi cinturro. Bien. Por ahora terminar de estudiar. ¿Dónde estás? Claro, sí. ¿Y de a poco ves? De ahí ves. ¿Cómo? ¿Y de a poco ir viendo? Claro, sí, sí. Ajá, bien. Así que... Genial, genial. ¿Cómo es el equipo? ¿Son unidos entre ustedes cuando se encuentran en pista? ¿Qué pasa? Eh, sí, sí, siempre estamos muy unidos y siempre estamos tratando todos juntos para poder resolver los problemas sin problemas. Eh, resolver los problemas mejor. Ajá, y digo, cuando se encuentran en pista, ¿qué pasa por ahí? ¿Algún sobrepaso, algún rececito? Eh, ¿o tienen códigos? Eh, no, por lo general no, es más que nada de estar unidos y meterle para adelante. Ajá. No, no, no tenemos muchos códigos. Bien. ¿Cuántos pilotos son los del taller de Cristian Gaila? Y aproximadamente hasta ahora son como, tiene unas 15 motos. ¡Guau! ¿Tiene toda la categoría completa? Sí, hay algunos que no pueden correr por el tema de la plata, pero están las motos y dicen, bueno. Bien. Muchos seguramente estarán esperando por el COM, por el comienzo de... Claro, claro, sí. ...de esta actividad, que tiene que disputar su segunda fecha y ya después ver en marzo si se arranca un nuevo campeonato. O muchos van a esperar ya la próxima temporada de Speedway, ¿verdad? Y sí, la verdad es que está muy complicado porque no se han aclarado bien las cosas. No se va a ver si se va a hacer el campeonato o no. Claro. Por el tema de la lluvia y todo eso se complica. Sí, sí. Y bueno, habrá que ir analizando a medida que nos vamos acercando al día, a la fecha y demás. ¿Contás con el presupuesto para poder estar presente por lo menos si se corre todo el mes de enero? ¿De febrero, perdón? No, por ahora no. Estamos tratando de llevarlo al día a día, pero nos complica mucho. ¿Qué dice la familia? Así que estamos haciendo todo a pulmón. ¡Guau! Sí, y cuesta. Sí, entiendo. ¿Qué dice la familia? ¿Le gusta que corras el moto? No mucho, pero yo le meto igual. Me ayudan un poco, pero no está la motivación completa. Claro. Tal vez porque tienen un poco de miedo. Sí, seguro. Por ahí debe ser. Bien, pero ¿qué dijeron cuando llegaste con este buen resultado en las dos categorías, libre y estándar? Estaba muy contento. Me felicitaron mucho, así que eso lo agradezco mucho. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro por ustedes. Son muy jóvenes, tienen un futuro tremendo por delante. Que elijan estas actividades deportivas, cualquiera sea, a ustedes les hacen muy bien. Muy bien. Y deben contar siempre con el apoyo de la familia. Cuesta a veces la situación económica, pero lo mismo, la familia es un pilar fundamental para todo deportista. Bueno, Tomás, ¿tenés agradecimientos? Sí, le quiero agradecer a Cristian Caila por la ayuda que me da, a Fran Jiménez y a Joaquín Guajardo, que son los que me llevan para todos lados y son los que han hecho posible este sueño. Así que estoy más que agradecido de ellos. Bien. Felicitarte, de parte mía, por el gran trabajo que realizaste en la primera fecha. Ojalá el presupuesto te ayude a continuar para lo que resta de esta temporada. Es un torneo cortito, lo sabemos todos, pero ojalá puedas estar presente en todas y también cosechar muy buenos resultados. Sos muy joven y te mereces por el esfuerzo que haces para estar presente y dejar todo en la pista. Gracias por atender a nuestro llamado, por charlar unos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. Gracias, Laura. Gracias a vos. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Chau. Solamente 17 años tiene Tomás Muñoz. Sí, él se quedó con este buen resultado en categoría estándar, motos 110. Ganó la serie, la primera, la correspondiente final y precisamente también formó parte de Libre Preparación. Ubicándose quinto en la categoría, en la serie de Libre y ubicándose tercero en lo que corresponde a la final.